En nuestro primer gobierno impulsamos el Acuerdo de Unión Civil, el que permitió por primera vez en nuestra historia darle un reconocimiento legal a las relaciones de amor, de afecto, de parejas del mismo sexo. Al comienzo de este gobierno promulgamos la Ley de Identidad de Género, que otorgó a toda persona el derecho a ser reconocida conforme a su género y siguiendo el camino que inició la Presidenta Bachelet, a quien le agradezco hoy día, y tal como lo dijimos en nuestra última cuenta pública, hoy llegó el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país. Llegó el tiempo de profundizar en torno al valor de la libertad y de la dignidad. Llegó el tiempo de consagrar la libertad de amar y formar familia. Llegó el tiempo de darle todo el valor a la dignidad de todas las relaciones de amor y afecto entre dos personas. Con la Ley de Matrimonio Igualitario que hoy promulgaremos, todas las parejas que así lo deseen, independiente de su orientación sexual, podrán vivir el amor, contraer matrimonio y formar familia con toda la dignidad y protección legal que sin duda necesitan y merecen.